Y hoy despedimos el informativo con un concierto especial. Están escuchando un fragmento del Misteri Delch a cargo de antiguos cantores. En este concierto han interpretado varias piezas de la festa. Esta es una de las actividades de bienvenida al nuevo curso que organiza el Vicerrectorado de Cultura durante todo el mes de octubre y que están abiertas a toda la sociedad. Encontrarán la programación en la web que aparece en pantalla.